¿Qué tal gente? Soy Nacho El Pela, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción, vamos a ver qué onda esto loco Biancucci acaba de sacar una de esas colaboraciones que pasan realmente pocas veces al año, una mega colaboración bestial con figuras tremendas con raperos tremendos, se llama Namekuzanin, Apache, Gona, Neblina, Nosrex, Fly Sinatra, Alos García, Franco, Nuso y Nina Fresh. De estos artistas yo conozco a Apache, a Gona, a Neblina, a Fly Sinatra y creo que a Nina Fresh nada más. A los demás artistas me parece que no nos reaccioné nunca, vamos a descubrirlos obviamente, tengo una manija bárbara, así que vamos a disfrutarlo, no tengo mucho más que decirlo, me espero barras, espero ese flow y esa rap venezolano que es una locura, vamos, vamos. Uh, el ruido del aura, del poder de los hayaguin, qué locura. Uh, esto va a ser un boom-bap rabioso, ¿sabes que sí? Baje desde otro planeta a ponerle fin, con la sonrisa que no usa el clásico Shaolin. No hagas más fuerza, somos puros Namekuzanin, y esos ataques nos dan risa, típico Alekín. Traje la salsa pa' las masas y no soy salserín, pero averigüe ver a su haga flow y también swing. 50 a 0 como Floyd cuando me subo al ring, y los parceros por el barrio claros de Ketín. Irreconocibles no hacen que los determine, si antes no hablaba ahora mejor no opine. ¿Quién diría que el que vivía en los jardines mataría al jardinero y cortaría el césped en los fines jorabines? Con una expresión verbal estrafalaria, ingeniosidad capaz de apagar balas que incendiarias. Con la bendición del perro de la candelaria y la leyenda que en vida y en persona. Con el área, no compito con lugares en el podio. Ha sido así en cada uno de mis episodios. Mi escritura va ligada al amor y el odio. No quise hija para no matarle el novio. Como un cuarenta escupiéndote la cara, material bélico con el que no se compara. Ese high hat, bien pastoso. No, 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 no. La calle te enseña a golpes lo que no aprendes en libros. Llévate de Mickey Way que yo no domina en el código mínimo. Es un patero pa' que pierda el equilibrio. Sangriento como Django. Si la manchas con el combo aguanta el mambo. Y si trancas la ventana rompo el vidrio. No me interesa si se presta o no. Qué locura, loco. Todas las barras de este artista están susurradas del lado derecho. Le da una oscuridad, ¿no? Una locura. O sea, te hace volar la cabeza, loco. Vamos a escuchar otra vez porque me encantó eso. Pero presten atención. Pónganse auriculares y presten atención. Porque esto son estas cosas de la producción que a mí siempre me atrapan, ¿no? Porque van dándole personalidad a cada artista, ¿no? Algo distinto. ¡Marrón! 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 ¡Oh! ¡Vamos, Ina! ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Barrón! Bueno, y acá lo paro. Y acá es cuando lo paro. Tenía premeditado parar antes de Gona para prepararme. Eh, loco, qué instrumental. Qué bestialidad de instrumental. Me gusta mucho ese rimshot y ese boom bap. Como que, por cómo lo siento yo, la base es muy agresiva, ¿no? Es un boom bap muy agresivo, muy hardcore, ¿no? Muy buen bombo, el hi-hat bien pastoso y ese tambor que realmente es una piña en el medio de la napia. Por el hecho del rimshot, ¿no? ¡Pah! Ahí, bien pero tajante, filoso. Y al mismo tiempo, todo lo que es lo melódico, ¿no? Va y viene, por momentos, entonces genera como un caos. Está como mezclado con un audio raro. Y me parece muy interesante porque está en un nivel de volumen muy moderado. Entonces hace que el bajo, ¿no? La elección del audio del bajo hace que realmente una todo con los graves que tiene, ¿no? No tiene unos graves que son una locura, sino que son los justos para como unir la parte melódica con la parte más percusiva, ¿no? Con la parte que realmente es una aplanadora, ¿no? Y me parece que logran una sensibilidad muy interesante y una oscuridad muy interesante, ¿no? Dentro de este beat, ¿no? Los raperos son una locura. Realmente hay un nivel tremendo. Hay barras que son hermosas. La producción va teniendo con cada uno unos detalles de producción que están buenísimos, ¿no? Que paren la base. Este rapero que susurró todo del lado derecho me encantó. Y creo que eso es lo que va haciendo, ¿no? Cada uno. Si no me equivoco, estamos hablando de que esto lo cierran con un broche de oro. ¿Gona, neblina y apache o apache y neblina? O sea, esto va a estar hermoso. Yo calculo que va a ser Gona, neblina y apache. Pero vamos, vamos. Espero melodías, espero voces que me vuelvan loco, Gona. Vamos. ¡ikhaila. Oh! ¿Quieres decir eso? La remera del Cannes. 2007. El flow, loco, de Apache. Genial. Las top 18 son los rampantes exactos. En esa del lanzamiento hubo una imagen. Vándula es el núcleo suave. Las tresству vendedores siempre extendiden. Pasamos! A ver, vamos! cada uno cumple con su parte para que esto sea una bomba este tridente final fue como realmente porque Gona te atrapa con su voz Neblina es como que realmente te pega un saque y Apache realmente te saca a volar con la lírica que tiene es tremendo Neblina la rompe fuerte me encantó realmente está muy bien hecho Biancucci en este caso se rifó un mega feat que es una locura una locura así que nada si les gustó el like comenten lo que tengan ganas vayan a seguirme a Instagram Nacho La Huerta estoy subiendo un poco más del día a día suscribas a este canal hay mucha gente que ve los videos cuando está suscripta para ustedes un click para mí es un montonazo para seguir creciendo muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos la próxima y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.